Hola, ¿qué tal? Soy Joana del canal Joana Patikas y en este vídeo vengo así a cara lavada porque vengo a enseñaros unos productos de una marca que realmente encaja conmigo 120%. Esta puede ser la primera vez que veáis un vídeo de una influencer en la que es la influencer la que va a la marca y le dice por favor, quiero trabajar contigo. Pero ya me conocéis y cuando algo encaja mucho conmigo y veo como que la historia detrás de la empresa, de los productos, de lo que hacen, me pega tanto, me coincide tanto conmigo, voy para adelante y en contra de mi cara, bueno, pues yo me he ofrecido a ser influencer y no solo eso, sino que he metido a Laura de belleza diario en este lío también conmigo. Os voy a hablar de la marca Marta Kaufman que es una marca de cosmética que es ecológica, bio, vegana, sin tóxicos. Yo os iré explicando todo esto que os cuento, que no es marketing y ya está, tiene su historia. Es una empresa muy pequeñita, es un laboratorio que está en Santander. En este laboratorio son cuatro personas, vamos, que es súper pequeño. Las que formulan y las que fabrican son biólogas allí en el propio laboratorio, no son las típicas empresas pequeñas que luego mandan a fabricar a otros o a formular a otros, que es lo más habitual. La gente normalmente no se monta a un laboratorio, pero estamos hablando de biólogas, ¿vale? Y como son compañeras de profesión, pues ya sabéis que tenemos ese punto friki, ese punto de meternos en las piscinas hasta adentro y pues tienen un laboratorio propio porque tienen unos ideales y no quieren que queden en manos de terceros. Los ideales y su forma de hacer quieren que permanezca en casa. Y lo que os puedo decir de los productos es que tienen una formulación hiper, mega cuidada. Todos los productos son naturales y además de ser naturales, son ecológicos y tienen unos certificados buenísimos. Tú puedes construir la misma crema, la misma base, con los mismos ingredientes, pero que vengan de orígenes muy diferentes, de cultivos diferentes, de países diferentes y os puedo asegurar que la materia prima con la que se hacen estas cremas es buenísima. Yo cada día más me estoy metiendo en esto de este tipo de cosmética porque, bueno, entre ya os he hablado de ella, pero entre mi amiga Alba, que es bióloga y, bueno, es doctora en biología e investiga en la facultad de farmacia, trabaja con cosméticos y tóxicos de los cosméticos y todo esto y ya en su momento cuando me habló de todo este tema a mí, no voy a decir palabrotas, me asustó, me asustó bastante. A partir de ahí yo me puse a investigar por mi cuenta y os aseguro que lo mejor que podemos hacer es intentar ponernos cuantas menos cosas de naturaleza extraña en nuestra piel y comérnosla muchísimo mejor. Pero bueno, que yo he ido sustituyendo todo lo que utilizaba por cosas cada vez, pues eso, más naturales, con ingredientes más naturales y en algún momento os había hablado de otras marcas. Pero al final me he dado cuenta de que realmente las que necesitan publicidad o necesitan una puerta al mundo son las pequeñas marcas y por supuesto creo que encajo muchísimo más en la filosofía de esta marca en una empresa pequeña, liderada por mujeres, en las que, bueno, hay una persona especial que ya os hablaré de ella trabajando allí. Y todo esto sí que he estado dentro de las tripas y veo cómo funcionan las cosas y esto sí se merece, pues que lo conozcáis porque al final las empresas pequeñas tienen un poco el castigo este de ser emprendedores, de no tener presupuesto, no se hace publicidad, no se les conoce y además como no se les sabe dar el marketing al producto y no se sabe contar exactamente por qué es tan bueno, pues mucha gente simplemente mira una web y dice y a precios y sale. Realmente los precios que tienen estos productos que rondan los 20 euros, los hay de menos y los hay de más, son, otra vez iba a decir algo que no debo, buenísimos. Son unos precios súper razonables para el producto que te están vendiendo, os lo prometo de verdad y os estoy recomendando esto de corazón. Pero aparte de eso, no porque algo sea natural, le va a venir bien a todo el mundo o a lo mejor justo no necesitas ciertas cosas y estos productos, esta línea que os voy a presentar realmente está preparada para pieles tendiendo a maduras. Pero yo ya que veo los 40 y como cada vez más cerca y los 30 cada vez más lejos, yo ya me empezaba a poner estos productos y de hecho os contaré que la idea de sacar estos productos para hacer más o menos una rutina coreana, bueno sería una rutina la que tenemos ahora mismo en cuatro pasos, lleva desde el verano Marta haciendo las fórmulas y testando y como podéis ver no cojo y abro una caja y os digo que es maravilloso y no lo he usado nunca sino que yo tengo los testers de las formulaciones cuando estaban haciéndose o sea que he sido una de los conejillos de indias pero he metido a Laura de belleza diario en este lío y Laura no solo la ha usado bella todos los productos sino que los ha empezado a poner en su entorno a distintos tipos de pieles. Laura ya sabéis cómo es de profesional con esto de la piel y ha ido bueno pues junto con Marta mejorando las fórmulas y perfeccionando y los conejillos de indias simplemente nos lo poníamos y decíamos me veo espectacular pues este no me acaba de convencer igual necesita algo extra tal y así hemos ido hasta que hemos conseguido la fórmula perfecta y sin más rollos os voy a enseñar los cuatro productos, los cuatro pasos voy a aprovechar que tengo esto y que llevo unos cuantos días sin hacerme ningún tipo de rutina facial porque cada vez que me lavo o pongo en las manos me hago muchísimo daño y bueno ya estoy esperando cirugía y todo eso entonces lo que voy a hacer va a ser hacérmelo solo en media cara así vosotras además podéis ver la diferencia realmente estos productos tienen unos principios activos naturales que hacen efecto con lo cual vais a ver que en algunos momentos pues a lo mejor la piel se me sonrosa aparece como si me estuviese generando algún tipo de reacción pero simplemente es el efecto cuando llevas cuatro o cinco días usándolo de continuo ya desaparece pero si es verdad que los primeros días cuando tu piel no está acostumbrada que realmente le pongas principios activos y le chutes de cosas no estas cosas aguadas que compramos luego todas siliconadas que en realidad dentro de nuestra piel entra cero y nada y como llevo muchos días sin hacerme nada en la cara probablemente ahora ocurra no os asustéis bueno mientras me pongo todo esto yo sigo contando cosas sobre este proyecto el proyecto en general lo cumple todo para mí aparte de eso de ser un negocio local de que las materias primas que utilizan son las mejores que hay en el mercado la forma en la que se formulan cómo se fabrica pues también tienen ciertas medidas como por ejemplo una de las personas que trabaja en la empresa Manuel viene de la asociación Amica que es una asociación que a ver espero estar usando las palabras correctas pero es una asociación donde la gente que tiene cierta discapacidad bueno pues buscan cuáles son sus capacidades cuáles son las cosas que se le dan súper bien y les buscan empleos relacionados con estas capacidades y todas las cajas todos los pack allí en las pegatinas que recibís en vuestra casa de estos productos los pega Manuel os prometo que me da una envidia cómo le gusta a Manuel su trabajo que si a todos nos gustase el nuestro así el mundo iría muchísimo mejor cuando le tocan vacaciones no las quiere coger porque él quiere ir a trabajar que es lo que más le gusta así que cuando recibáis los paquetes recibid también el amor este con el que están hechas las cajas los packaging y todo bueno empiezo con el desmaquillante pero voy a usar el que ya tengo de las pruebas para no empezar el de el de la caja que es que está tan perfecto que es que me da pena y así no los voy contaminando todos este es el desmaquillante que es el mismo solo que este es el que he estado testando los últimos meses y cunde un montón el desmaquillante lleva aceites y cogemos nada que es que no hay que coger bueno así vale bueno esto sería para toda la cara ahora igual la lío y lo primero que hay que hacer con el desmaquillante que tiene base grasa es un poco extenderlo darle calor y por ejemplo yo llevo máscara de pestañas waterproof vale que quería que lo viéseis como podéis ver no pica en el ojo o sea yo abro el ojo y puedo aquí hablaros tranquilamente vas metiendo bien el desmaquillante por la piel vas notándolo la el tacto es maravilloso porque lo coges como sólido y luego te lo vas echando y va siendo aceitoso va como resbalando super bien es muy agradable el tacto y cuando ya lo tienes extendido ya os digo que como con sensación de de grasa entonces lo emulsionas con agua me he puesto esto para no morir electrocutada llevo un micrófono luces enchufes y luego ya va el tema del agua que aquí lo hago de una forma muy incómoda pero bueno ya me entendéis que en el grifo esto se hace mejor y ahora cuando haces esto empieza a emulsionar y ya da una sensación como de espuma en este paso sí que si abres el ojo pica un poco pero tampoco exagerado o sea molesta pero no es un jabón no es un sulfato no es nada así como lo que solíamos usar antes y bueno cuando ya está bastante aclarado se retira así con una toalla gamuza lo que sea que utilicéis para para estas cosas recordad que la toalla no sea de manos porque la llenáis de bacterias y luego las ponéis en la cara que sea solo una toalla de cara y no sé si lo podéis apreciar pero yo en este ojo tengo rímel y en este ya no tengo nada están mis pestañas suavecitas y es verdad que al tener aceites el desmaquillante pues también de alguna forma como que nutre las pestañas yo me las noto como más fuertes desde que me desmaquillo con esto bueno ahora hemos quitado las células muertas de la cara la suciedad del maquillaje digamos que hemos dejado la piel limpia preparada para el siguiente ingrediente y el siguiente sería tónico de flores os vuelvo a decir que me da pena empezarlo teniendo el tester así y simplemente se se echa y ya está yo después de echarme lo presiono así con los dedos para que vaya entrando en la piel o tener sensación de que va entrando en la piel y esto tiene bueno pues un efecto calmante y también regenerador prepara un poco la piel también para los siguientes ingredientes y ya en sí mismo este este tónico cuando se absorbe que bueno ahora mismo está muy húmedo yo ya tengo una sensación como de la cara como si tuviera la cara más uniforme no sé si con tanto foco bueno ahora tengo el foco justo detrás de la cámara ya me ha secado el tónico no sé si lo veis pero mi sensación es como de la piel mucho más uniforme me la noto suave y normalmente bueno es que ahora pues tengo la piel bastante bien la verdad todas las marquitas todas esa sensación de cambio de tono de piel como que se difumina no desaparece por supuesto pero se difumina esta rutina entre otras cosas tiene también los sustitutos vegetales del retinol el bacuchol y bueno productos que ahora vais a oír yo creo que hablar mucho de ellos y que su función es para que me entendáis como esponjar la piel y eliminar arrugas y líneas de expresión o sea bueno no las elimina sino que un poco las atenúa porque la piel como que coge su volumen que no me voy a seguir metiendo en explicaciones de pieles que no es lo mío que si queréis saber exactamente que hace cada producto para qué tipo de piel es cómo se aplica y todo eso Laura si no lo ha publicado ya lo publicará va a hacer un vídeo de cada uno de estos productos de cuáles son sus principios activos sus ingredientes de todas formas también tenéis la web pero si cuando publique este vídeo Laura ya ha publicado el suyo va a aparecer inmediatamente por aquí ponerlo en cola porque lo tenéis que ver os va a dar mucha información sobre los productos voy a seguir con los siguientes pasos después del tónico de rosas que la verdad es que me apetece sobarme la cara todo el rato va el serum el serum de luz entre otras cosas aporta luz pero lo que más aporta es para pieles que tienen arrugas y que están han perdido el colágeno en la elastina esas pieles ya que empiezan a ser pieles maduras que ya no están tan frescas o tan lucidas como cuando eras joven y empiezas a sentirla como gris como apagada como arrugada el serum está indicado para esas pieles claro me lo pongo yo que apenas tengo arrugas y no hay una diferencia sustancial pero bueno ya os digo que estos productos se han testado en mujeres de muchas edades con muchos tipos de piel y que realmente está más indicado para ellas pero yo me los pongo porque prevenir no me parece que está de más y prefiero echarme esto que productos de unas marcas super top que solo llevan silicona es decir dimeticona dimeticone y cosas similares si tus productos tienen esto te estás poniendo una capa siliconada tu aspecto hacia afuera de la piel es buenísimo pero dentro no te está haciendo nada el serum hecho nada un par de gotas esto cunde bueno venga que sean tres esto cunde que no os hacéis una idea o sea yo creo que con un serum de esos tienes para media vida porque yo llevo bastante tiempo con este botecito lo masajeo y me lo pongo ya sé que hay gente que se echa los serum directamente sobre la piel pero bueno yo no lo hago porque me da como cosa contaminarlos o lo que sea el serum suele ser lo que pone la piel roja si no te lo has echado nunca no sé si lo notáis que tengo la piel más roja de lo que la tenía antes es porque los principios activos que ya os digo que aquí no se andan con chiquitas los principios activos y los ingredientes de los productos vienen en unas cantidades muy altas no hay rellenos o sea no hay nada de relleno no hay aceite girasol de relleno ni ningún tipo de producto que no tenga una función lógica y algo que tu piel necesite hay muchísimas marcas de productos naturales que tienen muchos ingredientes de relleno para abaratar costes que te meten pues aceites de girasol que dentro de los aceites es el más barato que te pueden meter o el que menos efectivo es y luego te meten otros productos interesantes como el bacuchol y te le ponen al final del todo en unas proporciones que prácticamente como si no le llevasen entonces bueno ya veis que mi piel veis que está como roja está a los principios activos ahí haciendo su trabajo la primera vez que me pase me asusté claro no estás acostumbrada a ponerte cosas buenas vale hombre si esto te lo pones y te lo pones muchos días y no se minimizan estos efectos puedes tener una alergia a alguno de los ingredientes eso tenerlo en cuenta y miraros los ingredientes pero lo normal es que tu piel cuando no está acostumbrada los primeros días lo haga y luego ya todo con normalidad yo ya os digo que si estoy por ejemplo una semana entera sin ponerme crema como estoy a cuenta de esto cuando vuelvo otra vez a hacerme la rutina lo noto luego crema estoy utilizando una que estamos probando que todavía no ha salido a mercado pero tengo a su vez otras dos de Argan y de Karité tengo un bote de de esta tengo un bote de Argan ya terminado que ha sido la que yo he elegido podéis ver en la web las indicaciones de cada una y ya os digo que próximamente saldrá otra lo que os digo siempre que me veis aquí los botes enteros y parece que no los he usado nunca pero os prometo que soy una fiel consumidora de estos productos desde hace meses entonces bueno me voy a poner la crema de Argan para que veáis como queda las cremas huelen a cosas naturales no llevan ningún tipo de perfume si por ejemplo la crema lleva una planta que tiene un olor similar al limón para buscar una referencia muy conocida la crema huele a limón si lleva otras plantas huele a otras cosas no os esperéis olores comerciales hay algunas cosas que huelen que te mueres como el desodorante o el body meal el body meal huele que es que a mi me gusta como colonia cuando me he hecho el body meal no me he hecho colonia ya me parece que es un olor bastante agradable pero bueno hay otras cosas que huelen a hierbas huelen a un producto natural y a mi me encanta pero reconozco que algunas tenéis algún tipo de hipersensibilidad a los olores entonces bueno pues esto a lo mejor no es lo más indicado para vosotras pero os digo que hay algunos ingredientes naturales que tienen unos olores que te mueres bueno mientras esto se va relajando voy enseñándoos que todos los envases de Marta Kaufman son de aluminio ¿por qué son de aluminio? porque este es el material más reciclable y reciclado que existe del aluminio se recupera casi la totalidad hay un porcentaje altísimo que se recupera digamos que tú esto lo tiras a reciclar y vuelven otra vez a generar un bote con estos envases eso no pasa con todos los materiales ahora han salido materiales muy nuevos muy bueno pues con arroz y tal pero hay que reconocer que muchos de ellos luego no tienen un reciclaje fácil y estos materiales su reciclado es muy sencillo se hace porque económicamente es muy rentable reciclarlos y luego pues hay algunos detalles pues como por ejemplo este bote que es de cristal y la parte de arriba este plástico que digamos que son un mal menor se han tenido que recurrir a cosas como estas porque en los envases que metes los dedos bueno pues hay algunos que no pasa nada que no son no son susceptibles a ser contaminados pero hay otros que es mucho mejor que tengan dosificador y que no toques todo el producto entonces bueno pues la solución ha sido esta en este caso pero ya veis que la mayoría de los envases vienen completos en aluminio lo cual es bastante más sostenible que lo que estamos acostumbrados a ver y no hay plásticos innecesarios las etiquetas son de papel llevan todas las explicaciones llevan por cierto todos los sellos que tienen bastantes sellos sobre vegano ecológico y todo esto y con una cuerdecita van con un poquito de celo pegados al envase y ya está pero yo en realidad con lo que tengo una adición insana es con el body meal de oliva este ya murió voy por el siguiente el body meal de oliva le empecé a usar este verano que fue el primer producto de Marta que yo utilicé porque se me estaba cayendo la piel a tiras fue terminar el verano y por más body meal que me echaba las células se me cuarteaba la piel y se me quedaba como mate y se me caía o sea tenía la piel horrible y bueno Marta me dio este body meal de oliva y me dijo que cuando saliese de la ducha con el cuerpo húmedo me lo extendiese y bueno lo dejase un poco absorber y me vistiese y aquí empezó mi adición esto huele o sea está hecho con aceite de oliva pero de verdad y es que no sabría describir el olor es como es como a limón pero también huele un poco a hierbas tú te lo echas de inicio y el tacto bueno el tacto ya no hay tacto aquí es que casi no queda tú te lo echas en la piel hombre y tiene que estar la piel húmeda y de inicio la sensación es de que es graso que te estás echando como un aceite pero cuando la piel seca y lo ha absorbido tienes un tono de piel un doradito me queda la piel una sensación de hidratación que fue empezar a echarme esto y a la semana no había ni un pellejo en mi piel estaba dorada brillante y me ha durado más el moreno que otros años me he visto como que he tardado más porque yo normalmente me pongo morena en nada pero también lo pierdo en nada y este año me he visto la piel mucho más bonita durante más tiempo y esta es mi gran adicción cuando me lo he hecho no me he hecho colonia solo voy así como por la vida con esto huele fuerte pero huele huele genial y también a partir de hacer las pruebas el desodorante me trae por la calle de la amargura el desodorante sólido nunca lo había utilizado pero yo usaba desodorantes tradicionales de spray o de rolo y a raíz de que mi madre ha tenido el cáncer de mamá le han prohibido utilizar esos desodorantes que yo digo los podéis prohibir antes antes de que haya el problema y ya está que nada de antitranspirantes y entonces estos desodorantes no son antitranspirantes son digamos que lo que sirven como antibacterianos o sea matan las bacterias que es lo que huele mal y con el olor camuflan un poco tu olor al principio cuando los empiezas a usar la sensación es muy rara porque no estamos acostumbrados a esto y tú tienes tu olor corporal por supuesto y esto como que camufla ese olor y huele como tiene algo parecido a la crema al body milk nada se coge una gotita se echa en la axila y puedes estar tranquilamente todo el día porque luego es que hasta huele la ropa y todo a mí es que estos olores así como frescos como a hierbas como a cítricos me encanta eso tardas en adaptarte porque estás acostumbrada al antitranspirante que huele es muy artificial y como que bloquea que sudes pero precisamente eso es lo que se supone que es súper insano entonces yo ya me he acostumbrado a utilizarle de hecho hay veces que hay gente que me dice ay que bien hueles a que hueles y pienso no te voy a meter la cabeza en el sobaco pero en realidad lo que te huele es el desodorante dentro de poco saldrá una crema hiper mega hidratante para pieles maduras y con torno de ojos y bueno alguna cosa más pero claro lo que tienen los laboratorios pequeños es que tienen que hacer inversiones muy grandes para sacar productos nuevos a costa suya y entonces tienen que ir poquito a poco si esto tiene acogida se irá por los siguientes productos y a cambio de ser voluntariamente influencer Marta me ha dejado un descuento para vosotras creo que es el 10% os lo dejo en la cajita de abajo de información que cuando vais a hacer el pago en la web lo metéis como cupón y se os hace el descuento en torno a esto de la cosmética ecológica o natural o con productos naturales veo en redes sociales muchísimas personas diciendo que la Unión Europea tiene unas normas muy restrictivas sobre los cosméticos y que es imposible que se comercialicen cosméticos que tengan tóxicos que es una forma de hacer una publicidad engañosa y yo después de mucho investigar os digo que de publicidad engañosa nada pero me ha parecido que lo mejor que puedo hacer es poneros un vídeo en el que le digo a Marta Marta por favor grábate y explícame esto quiero que escuchéis lo que dice sobre la cosmética sin tóxicos y la segunda cosa a la que quiero que os fijéis es en la piel de Marta que no sé si me matará por decir esto pero Marta tiene 60 años o bueno ya le van a caer dentro de nada y mirad que piel tiene después de llevar creo que casi 20 años usando sus propias cremas ahí lo dejo y no digo nada más los tóxicos en la cosmética es algo que muchas veces nos sorprende porque pensamos que algo que tenga tóxicos no puede venderse no puede estar a disposición del consumidor pero no es así véase el tabaco y el alcohol que están a disposición de todos los mayores de edad en este país y en otros muchos con otras regulaciones y son productos tóxicos muy peligrosos y que producen un montón de muertes al año si pasamos de este tema a los tóxicos en cosmética tenemos una situación curiosa y es que hay un montón de sustancias derivadas del petróleo sustancias químicas producidas por una serie de procesos químicos que son realmente unas sustancias muy buenas muchísimas veces son protectores para los efectos de los rayos de sol protectores contra las bacterias contra los mohos hacen que la textura sea mucho mejor funcionan muy bien pero ¿qué ocurre? no siempre se han podido testar durante muchos años y no se sabe el efecto en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud ya dijo que había ciertas evidencias de que había alguna de estas sustancias que se usaban en cosmética que podían tener efectos negativos en la salud más adelante unos años más tarde se hizo un informe muy consensuado con muchos científicos muchas publicaciones por detrás y con mucha experimentación en la que se vio que efectivamente muchas de las sustancias que se estaban usando en cosmética parabenos talenos un montón de sustancias lo podéis ver en cualquier página web tienen problemas en la salud causan problemas en la salud ¿y cuáles son estos problemas? básicamente una de las cosas principales que hay es que funcionan como disruptores endocrinos es decir confunden al organismo le hacen tener una serie de reacciones fisiológicas que no se corresponden con la situación en la que está nuestro cuerpo realmente porque lo que están es respondiendo a una sustancia externa ¿qué ocurre? que no nos olvidemos que la cosmética es algo que usamos todos los días si usamos un gel que tiene parabenos lo estamos usando todos los días luego el efecto va a ser acumulativo y además continuo acordaros para hacer eso decía aquello tan fantástico de que el veneno está en la dosis entonces nosotros cuando hablamos de una cosmética sin tóxicos lo que hacemos es evitamos todas estas sustancias químicas que tengan este origen no comprobado 100% o no demostrado 100% y para eso lo que se llama principio de incertidumbre si tengo alguna duda ¿qué es lo que hago? me voy a lo seguro ¿y qué es lo seguro en este caso? pues por ejemplo todos los aceites vegetales que sabemos que son naturales que derivan de las plantas por eso nosotros somos productos todos nuestros productos son veganos ¿y qué es lo que pasa? que están compuestos por ácidos grasos que compartimos que nosotros somos los que tenemos también en nuestra estructura somos biocompatibles entonces realmente cuando hablamos de que no usamos tóxicos en nuestra cosmética no estamos haciendo un greenwashing publicitario horroroso decir ay somos muy buenos somos muy ecológicos no nos estamos curando en salud estamos evitando usar sustancias que pensamos que o no son seguras 100% o que ya se sabe como ya os digo en muchos casos pues por ejemplo los paradenos el bisfenol los talanos todo eso se sabe que dan problemas entonces bueno pues vamos a no usarlos que busquemos la cosmética más natural más sencilla menos elaborada menos modificada las sustancias para que sea lo más saludable posible bueno yo creo que después de escuchar a Marta no hay mucho más que añadir si os puedo añadir que la documentación de la que habla está disponible no sé si os voy a poder poner directamente el enlace para que descarguéis el archivo eso sí está en inglés y tiene igual el idioma un poco técnico vale pero voy a intentar poneros el archivo no para que lo que interpretéis lo que os diga Marta no para que interpretéis lo que habéis escuchado en un podcast de una farmacéutica de no sé dónde sino para que podáis ir a la fuente original de la información porque creo que es muy importante que cada uno pueda ver la fuente original de información y sacar sus propias conclusiones si no sabéis inglés yo os digo que la conclusión del documento de la Unión Europea después de mucha investigación ha sido que realmente no se conoce suficiente todos los productos cosméticos que hay que hacer más investigación sobre los disruptores endocrinos y sobre estos productos porque realmente pues para saber si algo es malo para la salud humana si nos lo ponemos en pequeñas dosis y todos los días pues necesitaríamos 40 años de histórico de ese producto en el mercado para saber realmente qué produce y qué no produce comprobárselo a una rata muchas veces pues no es suficiente para saber si algo a un ser humano a lo largo de su vida le va a hacer efecto y desde luego estamos en una guerra mediática una guerra de información en el medio entre la gente que trabaja para farmacéuticas o para empresas cosméticas y la gente que trabaja en empresas que utilizan productos naturales o cosmética natural y todo el mundo interpreta que cada uno arrima el asco a su sardina y cada uno defiende un poco hacen marketing de lo que ellos hacen pero yo os digo que por estar en la profesión y estar cerca de gente que investiga esto y que trabaja en esto yo creo que a medio plazo prohibirán cosas que ahora mismo para nosotros son cosas del día a día ya os digo que no solo de cosmética también de alimentación de conservantes de muchas cosas que nos intoxicamos con ellas pero bueno hay mucho dinero detrás y mucha industria detrás igual que nos siguen dejando fumar a lo mejor hacen la vista gorda y palante lo dicho que no porque algo sea natural tiene que ser buenísimo para ti que hay cosas naturales que hay gente que le da alergia o no les viene bien que también tienes que saber un poco probar y saber un poco bueno pues que productos te pueden venir mejor o peor como ya os digo esto realmente tiene una concentración muy alta de principios activos penetra de verdad en la piel entonces puede ser que sea una experiencia que no ha tenido vuestra piel antes y que tenga pues eso cierta que se enrojezca cuando la eches yo ya visteis antes mi piel pero después de un rato aquí no ha pasado nada y cuando me lo he hecho varios días seguidos y no pierdo la rutina ya no me pasa ni siquiera cuando nada más echármelo no tengo más que deciros abajo os dejo el código de descuento espero que os guste si lo probáis espero que estéis encantadas y si queréis saber más sobre los ingredientes para qué tipo de piel que llevan os paso también abajo también os dejo el link al vídeo de Laura y nada más un besazo muy grande y espero haberos hecho un gran descubrimiento bueno han pasado unos 20 minutos desde la última vez que os hablé he quitado el foco y he puesto lo natural porque creo que así se ve mucho mejor ya se me ha calmado la piel y no sé si lo veis yo al tacto lo noto pero esta parte la tengo mucho más jugosita más sensación de lisa de uniforme y esta bueno pues está pues como estaba un poco más secorra más con imperfecciones bueno nos olvidamos del señor Manolo que me ha salido aquí pero veis que hay una diferencia entre cómo brilla y esa sensación de luz de este lado de la cara y de este todos los envases de Marta Kaufman son de de